¿Qué? Mirado el cuello que tuvo que ir para acá, ¿eh? Sí. No tengo que ir para acá. ¿Qué? ¿Tiene que ir para acá? Sí. A ver, perdón. ¿Me gusta chiquititas? Sí. Sí, a ver. ¿Quieres para que repitas? ¿Qué? Ah, reconozco, me quedo así. No lo he usado, ¿no? Sí. ¿Cuál es esto? ¿Vale? Sí. ¿Por qué nos está touchdowns? CORRECENCIA Se trata de fedor. Gracias por ver el video.